Los de atrás da pie a esa señora Siempre está nublado y el espejo y el sol En el tiempo pasado nunca fue mejor No había que llamar, nada que esperar Una vida más rumbo a qué más da Poco que ganar, nada que perder El día para morir, la noche para vivir Acuesta doble, otra sencilla No fue enamorado de los desconocidos ¿Quién dice no? Estáis preparados para el rock and roll ¿Quién dice no? Estáis preparados para el rock and roll Demasiado tarde para regresar Te miro en las calles que no viven soñar Porque no me acuerdo nada donde llegarán Dos manos del día pronto te atraparán La deriva en la oscuridad Estando en la mañana una ventina más Poco estás doble, otra sencilla Loco enamorado de los desconocidos ¿Quién dice no? Estáis preparados para el rock and roll ¿Quién dice no? Estáis preparados para el rock and roll ¿Quién dice no? Estáis preparados para el rock and roll ¿Quién dice no? Estáis preparados para el rock and roll Se ellos pasarán la vida entera Sobreviviendo en la carretera Pretería, la diferencia Femeninos y princesa Arriba las manos La pesadilla no tiene final El espectáculo hay contiguar Lo vuelves a intentar, te sale tan mal Vuelve a amanecer otra detalle Demasiado joven para comprender Demasiado tiempo para tener fe Poco estás doble, otra sencilla Te hace desintento, lo enamorado de los desconocidos ¿Quién dice no? ¿Estás preparado para el rock and roll? ¿Quién dice no? ¿Estás preparado para el rock and roll? ¿Quién dice no? ¿Estás preparado para el rock and roll? ¿Quién dice no? Ángel toro he de olvida ¡Fonna! ¡No! 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 La verdad es lo que quiero. ¡No! Lo que quiero conseguirmos ¡Norm por donde nosàngamos es de más adelante! ¡Estáis preparados para el Río Carreo! ¡Estáis preparados para el Río Carreo!